¿Qué onda amigos? Hoy vamos a probar comida carijera mexicana de lujo. ¿Me ayudas, güey? ¿Romántico? ¿Romántico? ¿No? ¿Las nalgas, güey? ¿No? ¿Qué más que te has asustado? ¿Qué onda amigos? Yo soy More, no manches, qué rico. Y hoy vamos a probar pura comida carijera mexicana de lujo, pero también bien barata. Cuando vine la primera vez a México me impactó la cantidad de comida en la calle y hoy quiero enseñar exactamente esta parte única de México. Antes de comenzar, apachura el botón de suscribir, activa todas las notificaciones y ya, vámonos. Ahora estamos en el camino a una facería bastante especial de carne asada, pero primero vamos a ver qué podemos encontrar en la calle. Vámonos. Ok amigos, directamente bienvenido a puesto número uno. De hecho aquí estoy con Luis y Luis está vendiendo ricos tacos, literalmente así se llama el puesto. Y está chambeando bastante, bastante chido. Vamos con Luis y vamos a preguntar qué es su especialidad. De hecho el buen Luis está chambeando al 100 y aquí al lado ustedes pueden ver que están haciendo tortillas fresitas. Y tú eres la especialista en hacer tortillas. ¿Cuántas tortillas haces diario? 40 kilos diarios de más. Es un montón y no manches, miren, estas tortillas son bien, bien grandes. Entonces aquí cada uno tiene su estación, digamos, ¿no? Bastante eficiente. Y ya justo en el momento que estábamos empezando de grabar, vinieron un montón de clientes. Es que bueno, por eso vamos a esperar para que se desocupa Luis y vamos a grabar con él. Ya amigos, se desocupó Luis porque la neta ahora tenían un montón de clientes. ¿Cuánto tiempo tienes aquí con tu puesto? 26 años. No hombre, eso es un montón. Yo tengo 26 años. No, entonces nada. Luis, ¿me puedes enseñar qué estás vendiendo? Mira, son taquitos de pollo empanizado, carne enchilada, pastor, longaniza, alambre, chuleta, bistec, cecina enchilada. Te doy el taco y tú te puedes poner lo que gustes de la barra de frente. Si tengo salsa verde, salsa roja, guacamole, pico de gallo, pápalo, lo que tú gustes ponerle. No manches amigos, Luis tiene una cosa que yo nunca vi, creo que en la Ciudad de México eso solo conozco. De Puebla tiene pápalo. Casi no ponen aquí los tacos, pero sí. Esto tiene un sabor bastante fuerte, ¿verdad? Fuerte, sí es fuerte. Después de los taquitos, te los comes, te hace la digestión del pápalo. Muy rico también. Hace la digestión. Sí, sí, sí. A lo mejor un tequila. Ah, no, sí, pero nos echamos el tequila. Sí, tienes aquí, ¿eh? No, no, es cierto. ¿Qué es tu recomendación de todo esto? Porque tienes un montón de cosas bastante ricas. Todo está muy rico. Ajá. Aquí todo está rico. Lo que más piden de bistec o el campechano bistec con longaniza. He hecho bistec, he hecho la longaniza. El campechano se supone que es campechano bistec con longaniza. Ya que está, agarramos tortillas hechas a mano. Eje, esto es muy importante, ¿eh? Aquí, ustedes pueden ver. Tortillas hechas a mano. Agarro la tortilla, lo preparamos y servimos. Campechano y de bistec. Allá aquí le puedes poner nopalitos, queso, salsita, limoncitos, cilantro, cebolla. ¿Qué dices, Luis? Vamos a este lado y me das el tip que pone en cada uno. Vamos. Aquí, por lo personal, se sirve al gusto. Aquí es al gusto. Mira, se me antoja quesito, se me antojan nopalitos, frijolitos, rabanitos. Lo que quiera. Tienes un montón de cosas, esa es la cosa, ¿no? Sí, y ya se lo pone y se lo sirve y están riquísimos. Y eso me encanta, ¿no? La variedad que puedes encontrar es increíble en México. Más que nada, aquí el secreto es la tortilla. La tortilla que es hecha a mano. Sí, súper fresquita. Ah, sí. Amigos, miren, chequen esto. Qué chido se ve esto. ¿Cuánto cuestan estos tacos? Los tacos, 40 pesitos nada más. No manches, está súper económico. Ya probándolos van a decir, los vale. Los vale. Aquí se pone la gente y come directamente. Si te das cuenta, la gente está comiendo, pide sus tacos y se los comen aquí. Ah, entonces hacemos lo mismo, ¿eh? Sí. Amigos, ya miren esta chulada. Tenemos todo. Tenemos salsa, limón y así, con estilo. Con estilo. A ver. ¿Ricos o no ricos o no ricos? No manches, amigos, esta tortilla es la una que me gusta mucho. No está negada. Miren, es estable. Inexistente. Pero me mentiste, cabrón, Luis, porque la salsa sí pica. Sí pica. Sí, pica, cabrón. Pica rico. Sí, pica rico. Pero sí, la primera medida es un. Ah, sí. La gente, si se da cuenta, mira qué cantidad de picante le ponen a tu taco. Y como dicen aquí, si un taco no tiene picante, no sabe. Pica, pero rico, dice. ¿Puedes decir en la cámara dónde está tu puesto para que mis suscriptores también te puedan visitar? Claro, estamos aquí en la calle de París, esquina con Reforma. Esta es la colonia tabacalera, al lado de la Cámara de Senadores. Taquería Miranda, cuando gusten. Aquí los encontramos de lunes a sábado, de 9 a 6 de la tarde. Amigos, la neta, muy, muy recomendable. Estos tacos al 100. Todo este plato para 40 pesos, no manches, súper económico. Y la calidad está al 100, ¿eh? Ya, salud. Y amigos, bienvenidos al próximo puesto de hecho. Aquí estoy con Rubén. ¿Qué estás vendiendo? Tienes un puesto bastante, bastante interesante. Tengo lo que es quesitos manchego, pesadero, chiapas, holandés, algo de botana, que son bonitas, cacahuates, nueces. ¿Y todos estos son productos huaqueños? La mayoría. ¿Qué es lo más huaqueño que tienes? Por ejemplo, el quesito de Oaxaca. Aparte, aquí a este lado, ¿vendes hasta mezcal? ¿Qué vendes? ¿Qué es eso? Mezcal. No manches. Tenemos de pechuga, mineros y gusanos, los más típicos de Oaxaca. Pechuga. No hombre, miren amigos, ponen literalmente pechuga, ¿no? Y miren, aquí tienes sal de gusano, ¿qué es? Y eso tiene un montón de grados, ¿eh? Poquito. Poquito, dices. ¿Cuánto cuesta una botella? 140. No manches, esto es bastante económico, ¿eh? Y a ver, ahora vamos a probar el quesillo, ¿verdad? ¿Tú dices queso Oaxaca o quesillo? Quesillo. Bueno, así es conocido en Oaxaca, quesillo. Solo en Oaxaca dicen quesillo, el resto dice queso Oaxaca, ¿no? Eso me encanta, ¿no? Puedo comer así. No necesito tortilla ni nada. También, Rubén, estás vendiendo un montón botanas, ¿no? Chapulín es el más tradicional de Oaxaca. ¿Puedo probar? Ok, amigos, todos de ustedes que no son de México, ahora que están viendo este video, es bastante común comer chapulines. Bueno, estos vienen preparados con sal y limón. Sal y limón y así. La primera vez, para decir la neta, cuando yo vi esto, me daba un montón de asco. Pero, te lo juro, son demasiado ricos. ¿No vean? La cosa es, son súper crujientes, que a mí me encantan si son poco picantes. ¿Qué otra botana o aquenia tienes que es muy típico, digamos? Serían los cacahuetes con chile de arbolejo, sería lo más tradicional también. ¿Pica? ¿Poquito? Esto creo que va a picar, cabrón. Dime la verdad. Sí, a ver. Miren aquí, los cacahuetes al 100. Y tienen más un sabor a limón y cacahuetes. No manches, muchísimas gracias, Rubén. Esto va a ser mi cena hoy. Estamos ubicados aquí en la calle París y Madrid, sobre la avenida Reforma y los repientes. Amigos, aquí estoy enfrente de un puesto que me llama bastante la atención. De hecho, aquí les presento, Dominga. ¿Qué estás pidiendo? Gelatinas, flanapolitano, flanormal. Tengo gelatina de leche, solo trae pasitas, nueces. No manches, todo me llama la atención. ¿Qué es tu favorito personal? Este es el flanapolitano. ¿Mirás uno? No manches, amigos, me llama muchísimo la atención también. Dominga es súper limpia, te pones gel directamente y también aquí todo súper limpio. Y ahora, ¿eso es flan? Wow, huele riquísimo, ¿eh? No manches, está súper rico. ¿Qué lleva adentro? Lleva leche carnation, lleva un poco de lechera, canela, bueno, infinidad. Y abajo, básicamente pones azúcar, luego al revés, ¿verdad? Al revés, así se sirve. Ah, entonces en el baño amarilla esto, de hecho, es abajo, ¿verdad? Esto es el molde de aluminio. Ah, miren. Y eso es un postre sumamente mexicano. Y también que es mexicano, tu cubrebocas. Ah, también. Eso llama muchísimo la atención. ¿Estás pidiendo también? Hay de diferentes, se puede ser una mariposa, puede ser una libélula. Todo esto es artesanal del estado de Hidalgo, el moldado se llama de Telangos. ¿Cuánto vendes esto? Esto está en 60. ¿Y tú haces esto en la casa? Ajá, también, y aquí también lo puedo hacer, que hay tiempo. No manches, amigos, esto va a encantar a mi esposa, ¿verdad? Sí. Esto es hecho de tu mamá, ¿verdad? Ajá. Manda un saludo enorme a tu mamá, la neta, está muy, muy, muy chido. ¿Y me das este, por favor? Yo estoy enfrente de la cámara de senadores y estoy entre Madrid y París. Cuando gusten, aquí estamos. Muy recomendable estar el 100 aquí. Y ahora vamos más en la dirección de los tacos. Riquísimos, vámonos. No manches, amigos. Es impresionante la comida calijera aquí en México. Es tan común en todos lados. Tienes una calidad de comida bastante chingona. Y lo bueno es que como adulto puedes empezar con el postre. Y este plan estaba riquísimo. Y ahora nos vemos en el próximo puesto. Vámonos. Y bienvenidos, amigos. Aquí estoy en la calle, pero a mi lado está un ahumador. Y aquí estoy con el dueño, Jorge Diancho. Bienvenidos. Estamos en la taquería Charro Galdes. Aquí nosotros nos dedicamos a distribuir carne. Tenemos el ganado. Es lo mejor que podemos dar. Es mucha suavidad. Un filete de rest. Órale, ¿hacemos esto juntos? Lo hacemos juntos. Me parece perfecto. Te voy a pasar un mandil. Y te voy a pasar un sombrero. Listo. ¿Es de piel? Así es, de piel. No, man. Sí, se siente bastante chido. ¿Me ayudas, güey? ¿Romántico? Romántico. Ay, no las nalgas, güey, ¿no? No me quedas ajustado. Uy, me siento. Marteño, al cielo. Algo mal. Con esos ojazos hasta puedes como tejarme alguna cosa así o una piscinaza. Una cosa así, dice. Una cosa así. Una cosa rara. Vamos a hacer el filete de rest. Vamos a hacer el corte grueso. Agarra el corte, lo ponemos en la plancha. O ahorita lo vamos a marinar. Este sonido. O sea, gané este sonido. Esto siempre se ha escuchado, ¿no? Perfecto. Lo vamos a seguir echando con el siguiente sazonador. Este lleva especias, ajo, cebolla, pimienta. Bastante. Hay que ser generoso. Como si fuera a estar más generoso. Ahora, tenemos otro sazonador hecho en casa por la taquilla de charro gala. Ahora viene el secreto, amigos. Le pones el dedo, agitas y le echas como si fuera aceite. Perfecto. Esto ya necesita nada más un toque de sal. Guau. Para que no se te vaya a pasar. No manches, amigos. Directamente llega un olor al cien. Lo aplicamos aquí otro poco de sazonador. El rub. Es un rub que utilizamos aquí en la taquería de charro gala. Perfecto. Ahora lo pasamos al grill. Y ahorita sellamos nuestra carne. Este es un corte muy suave, muy magro. No tiene mucha grasa. Para gente que anda como que haciendo ejercicio. Se cuida mucho de que no tenga grasa y demás. Este es un corte magro. ¿Se da cuenta? Esto es para gente que hace el deporte, chiquita. Exactamente. Como gente como yo. No somos gordos, somos deportistas. Lo que me fascina es que todo esto hacemos en la calle, en la banqueta. Es momento de calentar tu tortilla para que pueda salir tu taco al centavo. También tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de producto porque es el otro complemento de un buen taco. Que sea una buena tortilla. La neta güey, respeto para la chamba de todos ustedes porque yo estoy muriendo de calor ahora. Ustedes están así todo el día, ¿no? Y el día de mañana vamos a meter ya nuestro almohador. Vamos a tener calor atrás, calor en frente. Por eso tenemos una campana. Está cabrón. No sé si ustedes pueden ver, pero sí está. Hace un chingo de calor aquí adentro. El olor al cien. Es una sauna de carne. La sacamos un poquito porque esta carne ya está. Ah, al ladito. Ahorita salimos de aquí. La guarnición está libre. Lo que tú te gusta es servir. La cantidad que tú desees. No nos medimos. ¡Vámonos! Amigos, ahora es tiempo para poner nuestra guarnición. Y tenemos un montón. Aquí tenemos papas a la francesa. Vamos a comprar. Aquí el cliente se sirve a su gusto. Es la cantidad que desee. El guacamole hecho artesanalmente. Tus chiles. Yo te recomendaría un poco de cebolla. Y para cuidar un poco tu alimentación y tu digestión, un poco de nopales. Hasta están cuidando mi salud. Tengo que estar cuidando salud. A ver si yo veo que está así, perfecto. Ahora vamos a hacerle un toque de limón, si me lo permites. Y mira, nada más. Así presentamos un taco nosotros en la taquería Charro Galdi. Lo que guste. ¡Urale! Y ya, amigos, parte número uno, la degustación del filete. Y de hecho, miren esta chulada. No manches. La presentación es al cien, Jorge. Así es. La neta. Siempre al cien. Pero, amigo Mo, antes de comer, permíteme aplicarte un poco de gel, por favor. Porque es muy importante ahora. Sanitizarse las manos siempre es importante, no solo en la pandemia. Pero ahora, suficiente palabras, ya vamos a comer. Acércense y... Estas papas sí son crujientes. Crujientes que doren. Riquísimos. No manches, y eso ya juntos. A ver. Suave. Ni necesitas morder, güey. Amigos, no manches. Eso es cien por ciento suave. Súper jugosa la carne. Y algo pica levemente, pero pica súper rico. Creo que es guacamole, ¿no? Ajá, trae un toque de habanero. Está riquísimo. Y además, con los nopales, no manches. Y otra de las cosas muy importantes de nuestro precio, ¿eh? Ese taco de filete anda alrededor de cuarenta pesos aquí en la taquería de Charrugal. No manches, cuarenta pesos por esta poación. Es súper económica, la neta, porque la calidad es al cien. Aquí un padre. Ya, amigos, bienvenidos a plato número dos. Y de hecho, este plato va a ser bastante especial, porque esto normalmente no puedes encontrar en la comida cajera. Jorge, ahora tiene leña en su mano. Vamos a aumentar un poco la temperatura de nuestro ahumador. Tenemos costillas a la barbecue. Acompáñanos, amigos. Este es un ahumador. Ahorita vamos a ingresar ya otra vez las costillas a la barbecue. Y de hecho, ahora tenemos con bastante jugo. Vamos a descubrirlas un poco. Y las vamos a meter. El olor es que te llega directamente. No, hombre. No manches. Es un costillado en cero, ¿no? Es un costillado completo. No manches, miren. Wow, se ve ultra jugoso. Ahora vamos a ingresarlo. ¿Me vas a ayudar, ¿no? Sí, claro. Te voy a apresar en paliacate, para que a la hora de tocar no te me vayas a quemar. Voy, voy, voy. Está caliente. Está caliente. Órale. Wow. El pedazote. ¿Cuánto pesa? Este aproximadamente anda sobre unos 5 kilos. ¿Viene la barbecue? Ingresalo. Como probó, ¿eh? Ahí está. Y bajamos. No, manches, amigos. El olor de la leña es impresionante. Entonces, ahora vamos a vigilar, básicamente. Vamos a estar vigilando la temperatura que nos dé a 250 grados, que ahí se mantenga la temperatura. Aproximadamente a ti ya le vamos a dar una media hora, unos 20 minutos. Lo sacamos y pruebas. Tú haces la chamba y yo veo la temperatura. Que no se me pase ni más ni menos, amigo, ni más ni menos. Ahí te vas a vigilar el trabajo. Ya, amigos, estaba vigilando la temperatura por 20 minutos exacto. Andamos en los 225 grados Fahrenheit. Entonces, ¿ya estamos listos? Yo creo que estamos listos. Vamos a sacarlo. ¿Ven lo jugoso de la carne? ¿Cómo sale? ¡Guau, miren! Terminamos metiéndolo un poco en la barbecue. Aquí lo podemos acompañar. Yo recobo unas papas y vamos allá a la barra. Ponemos tantito el katsu. ¡Vámonos! ¡Hombre, amigos! Esto se ve al miedo. Y ahora, para terminar esto, yo te recomiendo la salsa de morita. Le vamos a echar muy poco aquí arriba de la costilla a la barbecue. Y le vamos a acompañar con la salsa de piña. Un toque también para darle un toque agridulce. ¡Órale! Y ya lleva la combinación de las dos salsas. ¡No, hombre! Miren, amigos. Y ya nos vemos en la degustación. ¡Vámonos! Miren estas chuladas de costillas. Este pedazote súper grande. Y respeto por esto, porque esto nunca había antes en comida califera que alguien estaba poniendo la chama de ahumar una costilla entera. Primero, ¿cuánto cuesta este plato? $35 pesos este plato con costilla de la barbecue. A ver, ¿qué dices, Jorge? ¿Cómo comes esto? Con tus manos. Vamos, pero yo a lo mejor te podría regalar tantita salsa de morita y la muerdas. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Ahora sí te recomiendo. Y miren. Tocando esta chulada, puedes sentir cómo está saliendo el jugo. Un montón de sabor y de costura. Y a ver ahora. ¡Wow! Es una textura, amigo, no puede ser. Tampoco que se desbarate la carne, debe de estar pegada al hueso. Un cocimiento exacto. No te cuesta nada de trabajo, de morder. Tampoco que se desbarate la carne, de morder la carne, de morder la carne, de morder la carne. Se llama el roast beef. Eso da el sabor, ¿eh? Eso nunca quitamos, ¿eh? Eso es muy importante. Vas a ponerle el toque del sazonador. Un toque de sal y el sazonador líquido elaborado en la taquerecha rugal. Exactamente. Lo que vamos a hacer, esperamos a que selle un poco. 10 segundos por cada lado y le ponemos un poco más de rub. Ahora lo vamos a llevar al carbón. ¡Ay! Miren cómo se ve esto. ¡Eh! ¡Órale! Ahora empiezas a calentar tu tortilla para que no te gane la carne y esté empezando a calentar tu tortilla. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo está crujiendo la carne ahí? No manches. Y el olor que llega ahora no manches. Es momento de voltearla. Y ahora que tu carne ya está y tu tortilla en la mano izquierda, amigos. Listo. En la mano. Y mira, la carne. ¡Órale! ¡No manches! Es un rostro. ¿Qué te parece si le completamos que sea campechano total? Podría ser chistorra o argentino. Chorizo argentino. Chorizo argentino. Chorizo argentino. Chorizo argentino. Ahora, vamos a poner el argentino directo, directo al carbón. Eso sirve bien chingón, ¿eh? ¿Eh? No manches qué rico. No manches qué rico. Así es. Y ya es tiempo para amar las guaniciones. ¿Y qué dices? ¿Papas otra vez? ¿Papas otra vez, por favor? Ahora, ¿qué te parece? Una salsa machacada que es esta. Adelante, por favor. No hombre, miren. Chican esta chulada. No manches. Esto se ve muy picante. No está tan, tan. No, no es tan picoso. No, con eso yo creo que es una buena. Mira. Unos frijoles. Sí. Frijoles. ¿Tú hiciste esto hoy en la mañana o qué? Hoy en la mañana. Todo se hace aquí en la mañana. Wow, miren. Por eso terminamos este taco. Chican esta chulada. Ya, amigos, nos vemos en la degustación porque quiero probar esta chulada. Vámonos. Y bienvenidos, amigos. Después de tanta chamba otra vez, me llegó un hambre enorme. Y aquí tenemos roast beef con chorizo argentino. Miren, las porciones aquí son súper bien servidas. Este de roast beef con chorizo argentino le estamos dando en 45 pesos. El puro roast beef le estamos dando en 30 pesos el taco. Pero como le metemos un plazo argentino, lo metemos 15 pesos. Miren, wow, miren. No manches, qué rico. La neta, güey. Y todo en la vía pública. La grasita da un sabor súper chido. Y además con el chorizo argentino da aún más sabor. Más jugo, más suave. Y que es muy buena idea. Ustedes pueden ver, la tortilla, de hecho, es un poquito crujiente. Todo esto por solo 45 pesos. No, hombre. ¿Qué se me antojo, hombre? Morderle. Me voy a acabar esta chulada. Nos vemos con la próxima sorpresa. Y ya, amigos, bienvenidos a la estrella de esta tacaría tan chingona. ¿Qué vamos a preparar? Es arrachera. Yo puedo ver que tenemos ingredientes bastante interesantes. Porque tenemos queso provolone y queso aladito. Queso asadero. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a empezar con la arrachera, amigos. Vamos a agarrar la mitad de arriba. La vamos a poner igual de este lado. Ajá. Pero eso ya va otro root. Wow. No, hombre, amigos. Esto sí es un pedazo grande. Sí. Le damos un momento a que selle. Ajá. Este ya no necesita sal, no necesita algún otro root. Se ve demasiado jugosa. Párate la vuelta, amigo. Oh, vale. Miren. Ahora de esto, lo vamos a acompañar. Vamos a partir la mitad. Ajá. Y lo vamos a acompañar al carbón. No, hombre, amigos. Eso me parece muy bien. ¿Con qué quisieras acompañar esta arrachera? ¿Con un queso provolone o un queso asadero? ¿Cómo te parece si acompañamos uno por uno? Uno con provolone y uno de la caza. Perfecto. Y de hecho, amigos, ya está nuestra carne. Está bastante, bastante rápida. Y ya es tiempo para poner nuestro queso. ¿Qué te parece? Vamos a poner un queso asado aquí para que empiece a hacer contra. Ok. Ahora vamos a poner aquí. No manches, amigos. Que ustedes no pueden ver ahora. Este queso provolone es muy, pero muy suave. Literalmente crujiente afuera y adentro. Miren, es súper suave. Esperamos un tiempo a que esto haga costra. Ajá. Y sacamos su arrachera aquí a este par de tortillas. Bien, con cuidado. Adelante, adelante. ¿Así? Aquí la vamos a poner el queso provolone. Órale. Y a este le vamos a dar un poquito más de tiempo. Ajá. Ese taco de arrachera la vamos a terminar. Eso sí está caliente, ¿no? Sí, el queso asadero. Oh, no, hombre. Amigos, chequen mis chuladas. Y a ver, Jorge, ¿con qué vamos a combinar estas chuladas? Como siempre, su porción de papas. Eso puedo. Papitas. Con su roux. Uh, ese es el roux. Perfecto. Un poco de nopales. ¿Qué te parecen esos de queso asadero? Perfecto. Sí, ay. Un toque de cebolla. Perfecto. Tenemos una salsa con piña. Y yo creo que se llevaría bien con el provolone. A ver. No, hombre, amigos. Chequen esta chulada. Y tenemos también una salsa de morita. Y yo creo que con eso terminamos. Ah, hórame, con chapulines. Exactamente. Y con eso terminamos nuestro platillo. Yo, manito. Arrachera con queso, ya sea asadero o provolone. Ya vamos a probar, amigos. Bienvenidos, amigos, al plato final, a la estrella de aquí, ¿verdad? Así es. Eso también es tu plato favorito personal, ¿no? Sí, más con un toque de queso, queso asadero o queso provolone. Vamos directamente por el asadero. Qué grande es esta madre. Miren, taco de medio kilo, ¿eh? ¿Qué precio tiene este plato, güey? Este está en 45 pesos. Y miren aquí, nopalitos, guacamole, queso, riquísimo. Y nuestra arachera ahí ahora. No sabe ni por dónde entrarle. No, güey. A ver. Uh, pero eso pica. No manches, porque pica. El guacamole sí da, después de unos segundos se da el toque picoso. ¿Pues dice habanero o algo? Le lleva un toque de habanero, cuaresmeño. Es de habanero rico. Yo ni mornía el queso. A ver. No manches, que es bien, güey. Amigos, eso necesitan probar, porque eso, ni necesitas carne para decir la neta, porque tiene una textura muy firme. Es otra de las joyas de la taquería, ese queso. La neta, prueban estas chuladas. Estamos taquería Charro Ugalde. Les invitamos en la calle de Madrid, número 3, Colonia Tabacalera. Un buen corte de carne, por un precio muy accesible para toda la gente. Lunes a sábado, de las 10 de la mañana a las 5 y media de la tarde, cortamos servicio. Se acaba todo. Nos pueden marcar para hacer sus pedidos y con mucho gusto se los enviamos. Taquería Charro Ugalde. No, hombre, amigos, eso fue demasiado rico. Si también quieres probar comida caliguera al 100, visita La Tabacalera. Aquí, calle Madrid, muy recomendado. Si quieres ver más videos así, checa aquí arriba en una tarjetita, da click y checa más videos. También suscríbete a mi canal y nosotros nos vemos muy pronto. Chao, tschüss, guten Morgen und proveecio. Chao, tschüss.